y muy buenas coordinaciones bienvenidos un día más a nuestro canal hoy os traemos un nuevo vídeo en un formato un poco distinto porque ya no ves todo mi pared con los juegos algunos ya sabes que me he mudado y todos los juegos están en una habitación entonces a ver cómo me organizo para que sea un poco más vistoso pero de momento estoy grabando en el salón pared blanca es lo que hay me acompaña mi amigo rino y os digo que es un día especial porque os traigo un juego que todavía no no está a la venta pero que va a estar dentro de poquito va a estar en campaña y cuando veis este vídeo pues es que la campaña ya ha empezado que es este no as el arca de no porque es especial o más especial que otras veces porque este juego es de andrés aldeño colaborador de juegos rinos ya sabéis y ahora mismo también se ha metido a editor con aliens games sería su segundo juego porque el primer juego ya ha salido aún no lo hemos recibido a los mecenas está en ello ya está en el barco que es ese centris pues vamos a ver cómo se juega que tiene una mecánica muy innovadora muy simple pero muy innovadora que no hemos visto en otro juego de mesa dentro vídeo vamos a ver en detalle un poquito más la caja ya veis que hay de daditos con datos de animales ahí está aliens games y vamos a ver qué nos trae lo primero las reglas en español son muy sencillitas tiene un modo avanzado por si queréis un poquito más es un poco más dificultad pero bueno es un juego sencillo sobre todo muy familiar reglas en inglés y luego tenemos aquí dados no pensé que sólo son cuatro que aquí hay muchas más cosas tenemos una ficha grande de bastante gramaje del arca tenemos las cartas por aquí y algunas cartas avanzadas de objetivo y animales y algunas cartas avanzadas que luego estas son las cartas de objetivo estas son las cartas de animales luego lo explico y debajo de este macito de cartas vamos a sacar los dados estos primeros a ver debajo de este macito fijados muchos dados lo que nos gusta muchos dados cartas para también variar la manera de jugar y la carta de arca que va a determinar el final de la partida vale bueno vamos a organizar un poco todo esto y os explico cómo se juega aquí tenemos ya los componentes para empezar a jugar he retirado unas cartas que luego las explico estas serían las de modo avanzado se caracterizan por esta franja de agua abajo del todo vale y luego también he retirado las cartas de flies que nos van a hacer que la partida sea de un desarrollo distinto y más divertida lo retiro de momento para explicar lo que es el modo básico luego vamos por esa parte tenemos las cartas de animal que tienen ese dorso y que como veis pues son distintas caras de animal en este caso salen dos o salen tres aquí salen con la puntuación vale y como veis en algunas de ellas también sale no no es un animal pero si conseguimos esta carta además de llevarnos dos puntos de victoria no también nos podría dar puntos en algunos casos vale bueno también tenemos las cartas de objetivo con ese dorso de ahí las cartas de objetivo nos van a dar puntos extra por ejemplo el que tenga más águilas pues nos dará un punto esto se revisa al final de la partida el que tenga más jirafas más leones más monos más elefantes el que tenga más animales en general da igual el tipo el que tenga más noas o el que tenga simplemente más objetivos conseguidos vale también puede ser esta otra carta que es el que tenga más tenga más cartas de animal no más animales sino más cartas de animales bueno pues entonces los objetivos se barajan incluido este se barajan todos y se van a sacar tres al azar estas cartas de animales ya las vamos a aquí para barajar y se sacan tres que se ponen aquí en medio para que todos los jugadores puedan verlos y estos de momento se retiran de la partida cogemos las cartas de animal y también las barajamos las barajamos bien y las últimas diez cartas las separamos o las diez primeras como queráis diez cartas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez metemos el arca que va a significar el final de la partida lo puedo poner por este lado si queréis que se ve mejor o por este ya cuando realmente ya esté negroso vamos a poner por este lado que me hace más gracia y con esas diez cartas meto el arca y lo que hacemos es barajarlas para que no se vea cuando sería el final de la partida se pondría el resto del más encima y ya estamos listos para jugar tenemos que dejar la ficha de arca también al alcance de todos los jugadores porque hay que tocarla vale pues entonces es un juego a tiempo real todos los jugadores empiezan a la vez y lo que se hace es saca una carta en este caso como son tres animales habría que usar los tres dados si salen dos animales solo dos dados entonces tiraríamos todos a la vez intentando conseguir esos animales mira ya tengo la serpiente ya tengo el león pero me haría falta el elefante y aquí es donde entra la mecánica esta nueva que os decía que es el flash que es buscar con el índice buscar la cara del animal hasta que doy con ella una vez que la tengo toco con un dedo la carta de arca se verifica que tengo los tres animales no hace falta que estén en este orden pueden estar así vale se verifica que por todos los jugadores que está bien y me llevaría la carta esta concretamente no da puntos pero si animales ya sabéis que luego de cara a las mayorías o de cara a tener más animales por ejemplo los objetivos aquí veis que esta va a dar un punto por tener más animales pues yo ya tengo tres animales vale y como he ganado la carta sacaría una nueva carta en este caso son dos con lo cual dejo uno fuera todos lo haríamos a la vez vale todos dejarían uno fuera y todo sin esperar o sea lo más rápido posible se tiran y empezaría con el flash a conseguir en este caso el donde está aquí y toco el arco otra vez me llevaría la carta que ya también me da un puntito además de estos dos animales vale ya como veis ya tendría pues dos elefantes bueno tendría cinco animales y así seguiría el proceso hasta que salga la carta de arca vamos a suponer que la partida va avanzando y hemos ido consiguiendo cartas los distintos jugadores bueno pues estaríamos ya en un turno más avanzado yo he conseguido estas cartas mis oponentes han conseguido esa respectivamente sacamos una nueva carta y sale la carta del arca vale ya del diluvio entonces en ese momento se para la partida antes os he dicho que la podéis colocar al revés no he equivocado ya está que colocarla como veis como las demás para que no se vea entonces cuando salga la carta saldrá y nos dirá que es el final de la partida y entonces ahora vamos a revisar los objetivos para ver quién se los lleva lo primero tenemos aquí no como habéis visto no es una cara de los dados entonces quién se la lleva el que tenga más nuevas en sus cartas fijaros que yo tengo una aquí pero aquel jugador no sé si lo ves una dos y tres con lo cual él se llevaría la carta de nueva que es otro puntito más quién tiene más águilas pues yo tengo dos él no tiene ninguna él tiene dos también y él tiene tres pues la carta del águila se la lleva él luego os digo lo que pasa en caso de empate que es muy interesante y por último esto el que tenga más animales pues vamos a ver yo tengo tres y tres seis y cuatro diez doce y por aquí hay menos por aquí hay menos y por aquí hay menos me ganaría yo la carta de animales vale y ya solamente nos queda contar los puntos pues uno de la carta de objetivo más dos más dos ya son cinco seis siete y esta que no me ha dado puntos pero me ha hecho ganar la carta de animales o sea tendría siete puntos frente a tres y tres seis siete ocho y dos diez aquí tendría dos puntos y aquí tendría otros dos puntos o sea que quedaría segundo el ganaría vale porque ha conseguido tantos puntos porque ha conseguido varias cartas de tres de tres animales que son siempre más costosas y yo aquí tengo varias de dos vale en caso de que pasa en caso de empate no en caso de que por ejemplo hubiéramos tenido el mismo número de águilas que pues este de aquí este jugador no hubiera tenido esa carta hubiéramos sido dos y dos pues para desempatar en ese objetivo y ver quién se lleva esta carta lo que hacemos es coger seis dados cada uno los empates solo se pueden producir entre dos personas vale si hubiese tres personas ese ese objetivo no se lleva a nadie vale entonces se tirarían a la vez los dos los seis dados y con la mecánica de flies que ya os hemos dicho tenéis que encontrar los seis animales distintos en este caso ya sólo ya está ya lo tendría vale y tocaría el arca con lo cual conseguiría el punto extra para mí en principio eso es todo es muy facilito pero la verdad que la mecánica de flies es algo muy innovador muy chulo parece mentira que no se hubiera ocurrido y sobre todo porque tienes la cara al principio tienes la cara y le das hay que le he cambiado y luego ya es que no la encuentras es pasan ese tipo de cosas también os decía además que podéis incorporar estas cartas que lo que hacen es hacerlo más divertido de tal manera que las las podemos incluso mezclar con el mazo y cuando salgan cuando salgan ahí pues se da la vuelta y por ejemplo en este caso nos dice que usemos el índice pero de la mano no dominante en este otro caso que lo golpeamos con los nudillos en este caso con el pulgar en este caso con el dedo meñique en este caso en este caso en este caso con el puño cerrado con lo cual se hace más dificultoso y también más divertido si le queréis meter un poquito más de enjundia al juego pues jugaríamos con las cartas avanzadas vamos a verlas como veis hay varias y las puedes reconocer porque tienen esto en la cara de animal tienen estas ondas estas ondas marinas vale entonces como va esto voy a quitar un poco zoom pues esto nos daría tres puntos cuando salga esta carta intentamos conseguir los animales pero en dobles dos leones y dos monos en este caso serían parejas no por así decirlo tiraríamos cuatro dados para poder tirar cuatro dados solamente será se podrá usar esta carta para partir de dos tres y cuatro jugadores no a cinco habría que quitarlas y como veis hay distintas parejas que tienen esta esta condición luego tenemos esta esta lo que hace es sustituir un animal básicamente te da un animal extra es decir tú puedes sustituir el águila por un mono o el mono por un águila al final de la partida porque a lo mejor necesitas más monos o para ganar el objetivo de monos o por la razón que sea vale también tenemos esta carta que como ves es un una una carta de no a pirata ahí está con el con el no me acuerdo ahora como se llama que te tapa el ojo no me acuerdo bueno en fin la edad vale el parche en el ojo que decía joaquín sabina dos puntos de victoria y que te hace esto pues que robas puedes robar lo primero que tienes que conseguir estos animales vale eso eso es impepinable y cuando la consigues puedes robar una carta a otro rival que sea de un punto máximo de un punto esta de aquí es que quitas una carta a otra a otro rival que sea de un punto se la quitas directamente esa carta se pierde claro fijaros que esto afecta muchísimo la consecución de los objetivos al que tenga más animales o más o más elefantes lo que sea o sea que estas son unas cartas un poco de puteillo esta es una carta que lo que hacemos es muy interesante de hecho bueno esta es distinta lo que hace es cambiar un objetivo por otro es decir tú puedes haber conseguido animales distintos animales y tal aunque tú vas a intentar conseguir todas las cartas pero te estás centrando en un objetivo por conseguir me interesan mucho los monos o me interesan mucho lo que sea y resulta que tú ves que te está ganando uno a monos que ha conseguido el objetivo del mono pero es que tú decides al final antes de que acabe la partida cuando consigues esta carta quitar el objetivo de monos y le pones tú uno elige entre todos eliges uno para para intercambiarlo o sea que también muy interesante y luego estas tres son iguales sólo cambian los animales pero lo que te hace es que cambien lo que hace es cambiar un animal por otro para todas las cartas todas las cartas es decir que todos los monos se conviertan en águila o que todos los águilas se conviertan en monos solamente una de las dos direcciones vale de la misma manera que todas las serpientes sean elefantes o viceversa y que todos los leones sean jirafas o viceversa vale como veis con esto se consigue sin complicar demasiado mucha más variabilidad y con esto pues las risas están más que aseguradas bueno pues vamos a la despedida pues hasta aquí este arcade no un juego familiar que no lo he dicho pero es de 2 a 5 jugadores a partir de 5 años y de unos 20 minutos de duración es muy divertido es un juego que conozco muy bien porque lo conocí en su formato proto proto absoluto y lo hemos probado por muchísimas ferias y eventos y funciona genial o sea que que os lo recomiendo si queréis disfrutar con los niños y eso de estar modificando la cara del dado con el dedo algo tan simple pero que realmente no lo habíamos visto en otras en otras mecánicas pues espero que esto se vaya incorporando poco a poco a otros juegos que por qué no igual que a alguien se le ocurrió lanzar un dado una vez y fijaros ahora a ver qué juego no tiene dados es raro no encontrar juegos que no tengan algún dado por ahí que tirar ya lo sé que hay muchos juegos de cartas y eso pero todo lo que lleva dados casi siempre hay que tirarlo pues nada si veis este vídeo es que el juego ya está en campaña y que podréis entrar os dejaré el enlace en la descripción para que echéis un vistazo también sé que se puede podéis aprovechar para para meteros en y pedir una copia del tentrix también o sea podéis hacer el pack y nada un juego realmente recomendable bonito y muy bien de precio nos vemos en otro vídeo hasta luego y y y y y y ¡Suscríbete!